y bueno chicos en este caso vamos a aprender este a cómo subir vídeos largos en instagram de hasta 20 minutos todo el tiempo que quieras en este caso vamos a darle en el símbolo de más para añadir una publicación y buscas ese vídeo largo que quieres añadir yo voy a añadir uno de simplemente tres minutos porque ahora mismo no tengo vídeos tan largo pero como digo funciona para cualquier tamaño de vídeo así que en ese sentido no vas a tener ningún problema entonces lo añades como una publicación normal y le das clic en siguiente o la flechita de siguiente en la parte derecha de arriba hay una opción en la parte izquierda de abajo en la parte de abajo izquierda dice acortar muy importante que le das clic en acortar para poder seleccionar el tamaño completo vamos a darle a cortar y mueve esto esta barrita la vas a mover obviamente hacia la derecha para incluir más tiempo entonces la mueves hasta el máximo hasta el máximo del tamaño de tu vídeo para que naturalmente se añade entonces como digo esa barrita de la parte derecha mueve a la derecha mientras más a la derecha más tiempo si la mueves a la izquierda vas a estar recortando tiempo entonces la mueves a la derecha la colocas al máximo de lo que te pueda permitir y listo le das en listo a la parte derecha de arriba y ya está el vídeo completo a tamaño completo en mi caso es de tres minutos en tu caso puede ser de 15 de 20 y listo entonces le das en siguiente y publicas el vídeo como normalmente lo haces y listo bueno obviamente añade su descripción si quieres ubicación una etiqueta bueno lo que ya tú sabes verdad así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo